¿Qué es el anteproyecto de presupuesto? La atención de todos los legisladores, razón por la cual no se había reunido la comisión. De todas maneras, en una reunión se dispuso a mantener una entrevista con el señor Intendente a efectos de poder consensuar algunos aspectos del presupuesto con el ánimo que existe dentro de la legislatura de una aprobación unánime. Realmente, además de algunos errores numéricos, sobre todo en la ley, en el anteproyecto de ley, existían otros temas como, por ejemplo, las partidas de personal, donde estaba muy abultada la partida de personal temporario, cuando realmente existe una resolución del Poder Ejecutivo Municipal donde pasa la gente contratada, la pasa a planta permanente. O sea que ese crédito presupuestario tendría que estar en planta permanente hoy y no en planta temporaria, por ejemplo. Después, respecto de otros rubros, de otras partidas principales, donde veíamos incrementos que rondaban en algunos casos el 100% respecto del presupuesto aprobado el año pasado y no se trabajaba de la misma manera respecto de otras partidas. Por ejemplo, en lo que hace a recreación se incrementaba casi en un 100%. Y en lo que hace a cultura y deporte, los valores consignados para el año 2013 eran prácticamente iguales a los del 2012. Después, en el tema de obras públicas con rentas generales o el caso de obras públicas con recursos especiales, con afectación específica, como es, por ejemplo, lo que ingresa por la ley del Fondo Sojero o lo que ingresa por la ley 1946, el artículo 17, que es el dichoso 6,5, que a partir de este año se transfiere directamente a los municipios en vez de expresarlo en los presupuestos provinciales y que el municipio determinara qué obra se tenía que hacer con ese dinero, que era la metodología que se usó hasta el año 2011, de acuerdo a la ley. Nosotros lo que veíamos era que había muy poca inversión, digamos, en lo que hace a la diversificación económica. Entonces, un poco lo que queríamos era quitar créditos en partidas que creemos que estaban abultados, los valores que no se... Abultados en el sentido de que va a ser imposible operativamente que el municipio pueda ejecutar durante el año 2013 esa cantidad de dinero. Entonces, sacrificar un poco esos montos dispuestos en esas partidas y enviarlo a otras partidas donde estuviera en juego el desarrollo productivo. Y, consecuentemente, la diversificación económica, que es lo que Catriel siempre ha buscado y tiene que terminar de consolidar. Tuvimos una larga reunión con el intendente donde yo creo que existió acuerdo de parte de él, razón por la cual se llegó a la conclusión de que, bueno, de que ellos iban a elaborar... Después había otros aspectos que yo creo que son errores de quien hizo la elaboración, que eran para corregir, más que nada. También había, por ejemplo, algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención, que era en lo que se proyecta recaudar en la parte de recursos, digamos, del presupuesto, lo que se estima que se va a recaudar en concepto de tasas municipales, que son recursos genuinos, porque si uno tomaba lo ejecutado en el año 2011 por estos conceptos, directamente con el incremento que hubo el año pasado, no sé si fue por abril, mayo, de un 400% en las tasas municipales, uno tenía que tomar lo ejecutado en el año 2011 y multiplicarlo por el coeficiente 5, y no estaba estipulado en esa proporción, razón por la cual creo que se estaba expresando en deficiencia lo que son los recursos genuinos, máxime teniendo en cuenta el discurso de inauguración de sesiones ordinarias del señor intendente, el primero de marzo, donde hablaba de incrementos de 200 y pico por ciento en la recaudación. Gracias.